Dos niños, dos niños chiquetitos tenía yo y a uno, y a uno lo recogí en la calle ay, a uno que recogí, ay, de ti ay, no me puede, Dios mío, de mi alma ay, no me puede crecer, ay, también en mi pared ay, 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 ay Que te lo digo por tu bien Ay, por regarte callero Yo te lo digo por tu bien Ay, porque tú te incardiné Pero, ay, no me trate Ay, por fiel que yo Oh, no te creo, ay, lleno Oh, no te creo, ay, lleno Oh, no te creo, ay, lleno Oh, no te creo Oh, no te creo, ay, lleno Oh, no te creo, ay, lleno